Bueno, Iván Palotti, buenas tardes, gran cantidad de público, otra presentación más y otra ilusión nueva para este festival 2015-2016. Antes que nada, buenas tardes y gracias por siempre acordarse de nosotros. Sí, la verdad que una tarde espectacular. Como siempre, las presentaciones de la categoría son terribles con la cantidad de público que viene, disfrutando con amigos, la familia y con la gente que siempre se acerca. Y esperando un estival de alguna manera mejor que el anterior, así que trabajando duro para eso. Bueno, ¿cuál es la expectativa? La expectativa es divertirnos y no renegar. Venimos de dos años muy complicados, por ahí por un factor económico. Este año estamos bastante mejor con respecto al dinero, así que bueno, le metimos todo lo mejor que pudimos al auto para no renegar de la manera que veníamos haciendo. ¿A qué se apunta? No, con estar adentro de los 40 nos quedamos contentos. No es fácil esto, son muchos autos. Este año tenemos 105 y todos los autos son muy buenos. Los chicos nuevos arrancaron con autos excelentes, así que más competitivos que nunca y hay que poner todo arriba de la parrilla. ¿Qué dice Fabio? ¿Se aguanta estar abajo? Y la verdad que este año se quedó con las ganas, iba a correr él este año y me picó de nuevo las ganas de subirme y le robamos el auto. Así que bueno, ya estamos laburando en un auto nuevo para poder correr los dos el año que viene. ¿Se viene otro FR más, no? No, no, lo estamos haciendo nosotros, igual que este, pero es lo mismo que teníamos con una formita distinta, pero siempre es la base del auto del mismo. Bien. ¿Te acordás la publicidad de la gente que te da una mano, los pilotos, tenés las cámaras de Grupo MB para nombrarla? Sí, me acuerdo de todo, que gracias a ellos estoy acá, seguimos en la categoría. Tenemos a FB Car Service, gracias a mi viejo, que es el que más pone. El que más pone. El que más pone. A Black Evolution, a Tecnocomunicaciones, a Unicas Premium Hot, y a toda la gente que por más que no tengamos el calquito en el auto, siempre están aportando, dándonos una mano importante. Bueno, igual lo mejor para este festival y bueno, a batallarlo. Esperemos que así sea, que salga todo redondito como esperamos. Gracias. Gracias a vos.